Bienvenidos nuevamente a un video más y muchísimas gracias por ver mi video. Ah, ya. ¡Qué pantallota! Sí. ¡Qué maravilloso! Si tuviese... Le falta una lámpara aquí adelante, como para que se vea usted iluminada y también atrás iluminado. Ah, sí. ¡Guau! ¿Cuándo saldremos de esto? Ah, sí, del coronavirus. Sí, hay que quitarlo así con mucho cuidado. Sí. Bueno, vamos por allá. Aquí. Ahí está, mira. Ah, ya, vamos. Bueno. Esto está... Hoy es un día viernes y es un día bonito para pasear. Pero ¿cómo se lo creía? Para pasar un rato bien agradable. Mira cuánta gente. Ah, sí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Esto sí. Bueno, entramos por aquí. ¿Qué cosa hay aquí? A ver, mira. Mira este teléfono. A ver. Es un teléfono normal, común y corriente, pero... con un teléfono así. ¡Guau! 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 Con un teléfono así. ¡Guau! Vamos a ver la cámara. y cuánto está costando este este cuesta ocho mil soles ocho mil o sea más o menos como sus como dos mil mil millones como dos mil uno menos como 1800 dólares mira que estamos nosotras que si es chévere y está bonito guau mira y este reloj este reloj este reloj este también es un teléfono normal pero este puede guardar fácilmente en el bolsillo aquí se ve la hora es un reloj y es un teléfono un teléfono guau lo ultimito que ha salido y mira mira este cuesta cuánto cuatro mil quinientos cuatro mil estamos aquí hola guau que bonito como sumí mil doscientos algo así dólares y ese que está ahí mira este este es lo último que hacen este sí no se hace es como un ¿cómo se llama? una laptop está muy genial o un celular gigantesco no, este sí es como una tablet como una tablet esto sirve más como para las personas que trabajan y de repente tienen algo para mostrar entonces llegan y le muestran a la persona bueno mira este el producto es así y tal, tal, tal como que es mucho más fácil es como si fuera una computadora pero ¿cómo se llama este sitio? esta es la Samsung la Samsung aquí en San Miguel así que bueno vengan para que se deleiten así como nosotros también que bonito muy elegante guau 128 ¿y de cuánto es la cámara? 48 más 8 más 2 2 y la genta 3 y la batería de 5000 amperios Anderson hola admirando toda esta belleza ¿no? qué lindo pero igual este hay que tirar mucho la mano para poder verlo esto es un reloj y también aquí puede estos son relojes señor son relojes pero como celular bueno son relojes pero como celular también o no esto miren le explico lo que pasa es que aquí puede contestar llamada claro puede responder llamada puede realizar llamada señor puede revisar notificaciones de whatsapp y responderlo puede revisar correos y reproducir música también como a la vez también puede ¿cuánta música? sí, sí, sí qué bonito ¿y cuánto está costando este reloj? 1299 1299 9300 sí sí claro es que es como un teléfono pero es como un teléfono muchas gracias muchas gracias qué lindo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.